Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. El día 5 de junio la Federación de Profesionales de la República Argentina que tiene alrededor de 20.000 trabajadores de la salud profesionales se vio preocupada por algunos trabajos de investigación que están surgiendo a la luz sobre todo en aquellos lugares donde se hacen fumigaciones masivas y donde se siembra la soja transgénica en una repercusión sobre la salud de la población que está digamos bajo ese campo de experimentación que significa estas fumigaciones tan masivas. Es la primera vez que los profesionales de la salud a través de estas federaciones se involucra en casos de tipo ambientales como nosotros en algún momento lo hicimos contra el fracking otro grupo lo hace en contra de la mega minería en el caso del Famatina y en esta oportunidad dado una repercusión que dio un trabajo de epidemiología social que es una modalidad nueva de hacer epidemiología sobre el terreno donde se golpea casa por casa y se le pregunta a estos pueblos donde están digamos expuestos a estas fumigaciones tan masivas si algún pariente o algún habitante de esa casa ha sufrido cáncer o ha tenido en las mujeres abortos o malformaciones de tipos fetales neurológicas y se encuentra en el caso de Montemaís que lo ha dirigido el doctor Medardo de la Universidad Nacional de Córdoba en que las cifras de incidencia de cáncer y de malformaciones son el doble o el triple de una población normal que no está expuesta al glifosato. Con este resultado final tenemos que como trabajadores de salud involucrarnos tenemos la obligación de involucrarnos y por eso surgió la campaña de no al glifosato, si a la vida y se van a hacer no solamente una movilización de tipo nacional para la prohibición del uso del glifosato sino que se van a hacer medidas concretas y así en el día de la jornada se hizo al Ministerio de Agricultura una presentación formal con todo el trabajo hecho por el doctor Medardo y el doctor Berseñazki que es de la Universidad Nacional de Rosario donde demostraron que estas poblaciones están más expuestas a este tipo de enfermedades y que están ligadas al tema del medio ambiente y a las fumigaciones masivas. El vicepresidente de Monsanto acaba de decir respecto de cuáles son los países en el mundo que pueden ser los grandes abastecedores de la nueva demanda mundial. Hace unos instantes estuve con Monsanto que nos anunciaba una inversión muy importante. Por otro lado, si uno entra en YouTube hay un video muy simpático de la presidenta diciendo qué bueno que Monsanto llegue a Malvinas Argentina en Córdoba. Son empresas que están relacionadas con el agrobusiness Aquí tengo, la verdad que se los quiero mostrar porque soy orgullosa el prospecto de Monsanto. Pondarse un prospecto es porque ya está hecha la inversión. Se han elegido a Córdoba porque en Córdoba hay un buen clima para la inversión. Una inversión muy importante en Malvinas Argentina, provincia de Córdoba. Acacer, Acacer. Va a exigir prácticamente que no haya necesidad de plaguicidas con lo cual además de aumentar la productividad también va a mejorar el medio ambiente. Algunos dijeron, hoy van a producir agroquímicos, contaminantes, nada que ver. Yo ya perdí mi hija, yo ya perdí mi hija, tengo mi hija con agroquímicos, entonces ¿qué quieren? Córdoba va camino en ser la primera productora de etanol de maíz. Todos dependeremos de Monsanto por cada semilla que plantemos y cada campo que cultivemos. Si controla las simientes, controlará la alimentación. Esa es su estrategia. Se hizo la presentación formal para la prohibición, pedir que se prohíba el uso del glifosato. Y bueno, esto, digamos, siempre ha tenido una fuerte repercusión porque la industria, ya sea la multinacional Monsanto o Nidera, ha empezado a hacer presiones y en ese sentido la primera presión que hace es que el decano de la Facultad de Agronomía de Córdoba le pide al rector de la universidad que sancione al lector Medardo por haber difundido ese trabajo de investigación en terreno que se hizo porque, bueno, lo califica de poco, como que es poco serio lo que acaba de hacer y decir. ¿Tanto poder tiene la multinacional que le da orden en nada? Exactamente, porque hay que tener en cuenta que así como en la medicina, la industria farmacéutica tiene una fuerte incidencia para las prescripciones de fármaco que tienen poca acción o poca eficacia y eficiencia para ciertas y determinadas enfermedades, son los médicos los que vehiculizan ese tipo, digamos, de medicamentos porque tienen prebendas, hay fuertes prebendas. En el caso de las universidades, no es ajeno, nosotros sabemos que acá la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue ha puesto y ha financiado muchos trabajos Repsol, lo que era Repsol en ese momento. Entonces, obviamente, los trabajos tienen el sesgo de la industria y en este caso la Facultad de Agronomía de la Universidad de Córdoba tiene también financiamiento privado, ya sea por este tipo de multinacionales. Entonces, sí tienen mucho poder y cada vez van a tenerlo más porque hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, el 95% del presupuesto de la OMS o MC o Organización Mundial de la Salud lo están financiando los privados. Los privados es la industria farmacéutica, por lo tanto, todas las recomendaciones que van a salir de la Organización Mundial de la Salud van a ser con un sesgo fuerte, que ha sido lo recientemente que se ha podido comprobar lo que fue la gripe A, digamos, ¿no? Como fue el gran negocio de la industria haber fabricado una pandemia donde no existió una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le pide un sumario y que, bueno, el doctor Medardo dijo, bueno, no, este trabajo tiene calidad científica, tiene un gran, se constata que hay una incidencia del doble al triple de enfermedad en esas poblaciones, por lo tanto, bueno, ustedes hagan lo que quieran conmigo, pero yo voy a seguir adelante con la justicia si es necesario para que se prohíba el glifosato. Por ejemplo, las sanciones, las sanciones porque él es docente de la Universidad de Córdoba y, bueno, se ha podido frenar y parar el sumario que se le pidió porque el rector dijo, bueno, no vamos a hacerle el sumario, pero habrá que poner a consideración el trabajo que hizo. Eso a nosotros nos dio la posibilidad desde FESPROSA, desde la Federación de Profesionales de la República Argentina, a involucrarnos en este tema y, bueno, hemos largado y lanzado esta campaña de prohibición del glifosato juntadas de firma para pedir que el Congreso se expida en ese sentido y de que se prohíba pesticidas, ¿no es cierto? Esto tiene que ver porque, bueno, con toda la cantidad, digamos, de hectáreas que se han ido extendiendo por la soja transgénica, que ese es otro campo de experimentación también porque se saca semillas que están mutadas genéticamente a un campo abierto, lo cual no se sabe si esto va a tener repercusión o no sobre, no solamente la especie animal, sino también sobre la humana, sumado a este paquete tecnológico que además hay que comprar el glifosato para que la soja sea más fuerte. Entonces es un mix que debería ser una preocupación de las universidades y de los científicos, como lo fue Andrés Carrasco, porque nuestro colectivo sanitario se llama Andrés Carrasco, también formamos parte de Cipro Zapune, y que Andrés Carrasco fue un precursor de todo lo que ha significado estos pueblos fumigados, donde él demuestra en los laboratorios que con dosis muy ínfimas, muy ínfimas, hasta subóptimas en las ratas, que eran teratogénicos, es decir, que provocaban malformaciones en los fetos de los ratones. Por lo tanto, él advierte esto al CONICET, que es el lugar donde él, como investigador, tenía que dar sus resultados de este trabajo, y él recibe no solamente amenazas graves contra su vida por parte de la industria de Monsanto, sino que además recibe el repudio de los propios pares científicos, diciendo que era muy poco serio lo que él acababa de investigar. Y fíjense que la OMS, a tres años después, decide y sabe que el glifosato tiene que tener y podría ser cancerígeno y teratogénico. Él muere como un paria, ¿verdad? No reconocido, digamos, de la población científica argentina. Solamente él está reconocido a nivel internacional y hoy quienes lo han degradado no fueron capaces, digamos, de hacerle un tributo a su investigación y que hoy no solamente se comprobó lo que pasaba en el laboratorio, sino que por estos estudios que están haciendo desde las universidades de Rosario y de Córdoba, se constata que no es a las ratas que enferma de cáncer, sino que son a las personas. Y esto es grave. ¡Están todos locos! ¡Están todos locos! ¡Están todos locos, mierda, por favor! Monsanto, que nos ha anunciado una importantísima inversión también en el país, también con laboratorios de genética, para poder sustentablemente, porque además, lo que es importante, que se está alcanzando tal grado de desarrollo científico, que estas variedades no van a necesitar, por ejemplo, de agroquímicos. Monsanto, vámonos para allá, vamos a su encuentro.